Limón, cintura, rodilla, piso, va y pasa el río Y como te cuesta, como te cuesta Les cuento que ahora me encuentro en un tren antiguo Que iba desde acá, Puerto Casado, hasta la estación Hengen Para más o menos el Chaco interno, kilómetro 145 Tiene que haberse demorado demasiado Excelente Buenas Kaisens, no pude andar en bote a remos Pero voy en una balsa Acá estoy, bueno, viajamos hoy día en la mañana desde Loma Plata Hasta Casado, que se llama Y de Casado ahora estoy yendo hacia Tres Cerros Que son los cerros que se ven allá Me dicen que en Tres Cerros hay una especie así como de caverna extraterránea Pero con el agua y todo el tema Parecido un poco a lo de Chile, pero diferente Acá Y creo que son de otros colores igual Pero no sé si serán de mármol o algún material parecido Lo vamos a averiguar Me habían dicho que era para allá Para otro lado Valle Mí, que es por aquí Pero ahora me dicen de cada de los camiones que no Es para allá Así que vamos a ir a investigar Y ahí veré donde me quiero Volvemos a la ruta Buenas noches gente bella Cosas que pasan en la ruta Compartí con unos brasileros Unos paraguayos Después del partido de Chile que fue terrible Y ahora tengo tres camas para dormir Me pagaron un alojamiento Buenas noches gente bella Después de mucho recorrer Y tener mucha suerte Ahí tal vez haré un video sobre la suerte algún día Estoy en el mirador Y estoy en el monumento mano de obra Lo voy a alejar un poco más Para que lo puedan apreciar De mejor manera Se me están buscando todo el teléfono Así que va a ser un video bastante corto Bueno acá gracias al amigo Diego Que está ahí Saludando la cámara Bueno me quedé ahí en el hospedaje Invito a almorzar Llegué al hospedaje por otro amigo paraguayo Que hice ayer viendo el partido de Chile Que es un desastre Pero bueno que diablo Este monumento Bueno monumento mano de obra Es Representa Principalmente la construcción De la industria De la La industria nacional del cemento La industria nacional del cemento Y la sigla era INC Muchas gracias Diego Así que nada Acá igual el mirador es bastante lindo Les voy a hacer una pequeña toma Igual Pero por tema De La lluvia No se puede ver muy bien Allá está el río Paraguay Ahí desemboca Uno de los laditos Bueno el río Paraguay Es bastante grande Extenso Conecta bastante lugares Igual Se puede también andar en bote Lancha Pero sale mucho más caro Así que eso Sigamos en la ruta Antiguamente acá Se trabajaba mucho Lo que es la piedra O no Miento Todavía Ahí hay predio Hay algunas pruebas Vestigios Del trabajo Del cemento Acá En Trescer Sumamente perdido Entre cactus Ojalá llegue al destino Y llegamos a las cavernas La foto que le saqué anteriormente Que miedo Que miedo Era Wow Muchos mosquitos Wow Hace mucho calor acá Lo que más asusta Lo que más asusta Es el silencio Y seguimos avanzando Hace mucho más Trescer 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.